¿Quién dijo que en la cuarentena no hay motociclismo? El Super Bahía Argentino lo va a hacer de alguna manera. Lo tengo a Lely Bagnarelli, a Emma Hiler y a Maxi Rocha, cada uno en su casa, obviamente cumpliendo la cuarentena, pero vamos a correr un poquito. Chicos, ¿cómo están? Lely, ¿todo bien? Hola, jefe querido. Acá andamos, todo tranquilo. Emma, ¿todo tranqui? Hola, jefe. Sí, bastante tranqui y bueno, tratando de desjuntar un poco el vicio, entrenando un poco en el MotoGP, ¿no? Perfecto. Maxi, ¿y vos qué onda? Y acá andamos por subirnos a la moto. Está bien, es lo que hay, es el explador que hay. Es la única que nos queda. Perfecto. Me gustó porque entre ustedes se desafiaron las redes sociales, lo agarramos nosotros como para darle un poquito más de contexto y me imagino que van a usar la última versión del MotoGP, ¿no? Sí, la última. La última, la última. 2020, 2020. No, no, todavía no llegamos hasta ese punto, jefe. Por el momento tenemos la Play 3 y el MotoGP 15, así que bueno, nos conformamos con lo que tenemos. Por eso se dio de correr nosotros, porque creo que somos los únicos que todavía tienen el MotoGP 2015. Los únicos pobres. Vamos a apoyar a la pobreza, entonces. Sí. Le contamos a la gente, lo que vamos a hacer es una prueba contra el reloj. Lely y Emma están con la Play y la Xbox de Maxi. Sí, vamos a ir por orden, los chicos van a tener que dar cinco vueltas, el mejor registro va a ganar, la onda es divertirse un poco, vamos a tener un orden. Primero va a alargar Lely, después Emma y luego Maxi. Mientras está girando un piloto, los otros dos pueden decir cualquier cosa. Traten de no zarparse mucho, muchachos. ¿Arrancamos? Dale. Bueno, a ponerse el casco, a ponerse el mono, se ponen los lentes, fundamental, porque si no va a estar complicado. Esta versión 2020 de Lely y Bagnarelli, ya está concentrado, ahí se acomoda. Bueno, señoras y señores. Largo, ¿eh? Se va a poner el casco. Ahí está. Viene. Viene, va, viene, va. Arranca Lely y Bagnarelli. Señoras y señores, circuito Eternas de Río Hondo, por supuesto MotoGP 2015, los pilotos del Superbike Argentino se desafiaron en las redes sociales y acá están. Bueno, muchachos, abre vuelta Lely de esta manera. ¿Le tienen fe, chicos, Emma? ¿Vos le tienes fe? Sí, más o menos. Estuvimos entrenando un poco y el teatro es todo bastante flojo, pero bueno, por ahí con un poquito de presión. Yo no sé cómo va a andar, pero sé que no va a ser trampa como otro piloto que anda por ahí, que anda cortando todos los pastos de Terma, así que yo en Lely confío que trampa no va a ser. Mirá, te quedas opciones, pepo, porque si el Lely hoy que no hace trampa, o es Maxi Bohema. Fijate que Maxi el año pasado ganó cuántas fechas y salió campeón. No sé, fijate quién no hace trampa. Mirá, no, estás nervioso. ¡Eh, dejá de cortar el pasto, chamigo! Este le tengo que traer para el campito acá, le voy a traer al campo que me corte el pasto, el potrero y eso para que yo me siga entrenando. ¡Eh, corte el pasto! ¡No! ¡Eh, corta el pasto! Ahí me parece que sí, ¿eh? Escuchá, escuchá, prepo. Me dijo Lely que no puedo. ¡Eh, corta el pasto, el pibe! Patina un poquito, patina, ¿eh? Para mí que ella está perdiendo las tres, cuatro décimas que le hace falta. ¿Y vos se no convierta? ¿En qué momento vas a correr? ¡Eh, corta el pasto! ¡No! Ahí ya cortó el pasto otra vez. No, no, así no se puede. ¿Cuántas, cuántas vueltas ya dio y todas tocó el pasto? Descalificado, Lely. Después se queja de Aguilar. No, esto es impresionante. No va a ser cosa que Emma pierda porque tengo unos mensajes amenazadores en el grupo que los largo si Emma pierde. Mirá vos. Bueno, cierra otra vuelta ahí y abre, obviamente. Escuchá, ¿por qué no hablan un poco de Lely? ¿Por qué todas las conversaciones de Emma no más si somos tres pilotos? ¿O qué? ¡Vos estamos hablando de trampa! Bueno, la previa, ¿qué tiempo hicieron? ¿32-6? ¿32-6? ¿Qué va a ser 32-6? ¡El amargo este! ¡33! ¿Qué hace 32-6? ¿Sabés qué? Lo llevo derecho al Mundial. ¡Che, no sé si hace falta tirar la última vuelta! ¿Qué dicen ustedes? ¡No! ¡Uf! Reglatame la última parte, Lely. Hacemela vos, dale. Contame por dónde vas, contámela un poquito. Ya está sobrado. Son estrategias, el piloto, no se puede contar mucho, Pejo. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahí está. Bueno, la última vuelta ya está cerrando. Ya está, se termina, ¿eh? Después vamos a mostrar... ¡No, Pejo, no te lo más, Pejo! ¡Oh! ¡No te vas! ¡No te vas! Es tan bueno, Vagnarelli. Tres, cuatro vueltas. Para que veas que no corto camino, que fui por el radio de giro. Todas las vueltas cortaste el paso. Tanto que hablaste, te toca a vos, amigo. Vamos, ya terminé, Pejo. Y ya, Vagnarelli, todas las vueltas cortaste el paso. ¿Cuál te sumamos? Lely, contá bien el tiempo que hiciste. Bien, te muestro. Como verás ahí... Para que no se dudan... Uno, treinta y tres, ciento noventa y nueve. Uno, treinta y tres, ciento noventa y nueve para Lely, entonces. Uno, treinta y tres, ciento noventa y nueve para Lely. Cortando pato, ¿no? Principalmente para Aguilar, porque es uno de los que más se trampa. Y como verás, tanto que habló, nos llegó en todos estos días que estuvimos jugando como rivales. Nos llegó a ese tiempo. Y si llegó, llegó a ser dos décimas más lento cortando camino. Así que bueno, ahora lo desafío. Uno, treinta y tres, ciento noventa y nueve. ¿Quién pasa? Abre vuelta rápida. Maxi Rocha desde Recifes. Vamos a ver qué hace... ...de la hora de las seiscientas. ¿Cómo lo ves, Lely? Bien, bien, bien. Bastante prolijo. Y no sé, que se fue, porque a mí me da una seguridad esto de que los dos pilotos salienten y estén en contra de mí. Así que no sé, pero que te diga que va bien o mal, es presión para él. Pero, Lely, ¿por qué hay tanta broma con Lely? Es muy... ¿Sabes qué pasa? Es muy trasposo. Es muy trasposo y calentón. Cuando uno le gana, se calienta, porque... ...y ya está. ¿Cuál va a ser la prenda con el que pierda? ¿Cómo? La que vos quieras, que vos seas el que vas a perder. Mirá, ¿ves? Eso dicen ustedes. Y después uno dice, ¿quién es el que más habla? ¿Viste, Fefo? Es que se va a buscar a Aguilar, me parece. Para mí que ustedes tienen una de las dos cosas. O mucho miedo, o mucho respeto hacia Aguilar, porque nunca me contestan, ¿eh? ¿Cuántas vueltas ya dio Rocha? Está por gastar el circuito ya. No es la cuarta, creo. Sí, la cuarta. ¿Qué tiempo, Maxi? 33.9. Ahora, en esta tira, en esta tira dice... ...pero se tira de la moto. ¿Qué qué va? Está cerrando la última vuelta, Maxi Rocha, ¿eh? Entra a la recta principal. No, esa vuelta no sirve. Esa puerta recta. Fefo, esa vuelta está descalificado, ¿eh? ¿No sirve, Maxi? No, porque si no está camino. 33.7. 33.7. Posición número 2. La última está descalificado. Pero esta no fue la última, esta fue la cuarta. Exacto, la última no, no lo bajó. Dejáse de trampa, Emma. Ahí está la cuarta. Dejáse de trampa, me dice, y todavía no agarré. Tanto miedo tenés, Emma. La picanteó, fue que más de boca se fue en la previa. Lo hizo hasta el último segundo. Y es el turno de subirse para Emma Aguilar en este momento. Su moto, al juego de MotoGP. No va a querer cortar el cambio. Ahí están frotando las manos. Escuché, 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 pensé que era una cortadora de patos en vez de una moto. Abre muy rápido, Emma Aguilar, de Corrientes. Ahí está. Primera vuelta para Emma. No, no, Aguilar, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es presión, eh! Eso es presión, me parece. Ayuilar, ¿qué pasó, Aguilar? Me parece que eso es presión, che. Es presión, Aguilar, Aguilar. Aparte, ahora vas a tener excusa, porque si pierdes decir no, se me rompió la palanquita de freno. Algo voy a inventar. Claro, el shotpick. Se me rompió el shotpick. Esa vuelta no vale. No vale esa vuelta. Mirá, mirá, mirá. ¡Al piso de vuelta! ¡No, no! ¡Mucha presión! ¡Chao, chao! ¡Mucha presión! Lento, lento, che. Che, Max, yo creo que tengo ganas de bailar un lento. ¿Sí? Sí. Yo te acompaño, me parece. Me gusta bastante, ¿lo sabés? Tengo un amigo que lo baila bastante bien. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí, de corriente, de corriente. Ah, yo también conozco uno de corriente, que lo baila bien ese. Sí, corre-corre en el Superbaya, ahí en 600. ¿Uno blanco? Exactamente, el mismo. ¿No estábamos hablando de la misma persona? Sí, yo creo que, no sé, de quien yo hablo es el Ema Aguilar, no sé quién lo grabó. Sí, ese, ese. No, no, no me digas. Podre Ema, sí, baila bastante lento, amigo. Che, Lely, escuchá. Vamos a, vamos a hablar de la prenda. La prenda, uh, la prenda, a ver. O sea, que por ahora el perdedor es Ema Aguilar. Por ahora es él. Y a ver, ¿qué podemos...? No sé, ¿qué te parece, don Maisy? Y no sé, yo tengo chance de perder todavía, así que... Para mí tendría que ser algo que alguno de que pierda pase un poquito de vergüenza. Yo, que lo miro de afuera, obviamente. O que sufra con algo. O que... Yo creo que sí. Puede ser. Que camine de una punta a la otra punta de los boxes, disfrazado de algo. Sí, me encantó. Perdió, 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 perdió el último parcial, che. Ya está, perdió el parcial. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Bueno, 33. A ver, ¿se la juega toda? A ver, última curva. Tienen que hacer la KCE, cobertar de camino para bajar el tiempo. Sí, pero no le queda otra. Bien por el este de piano. Bien por el otro. Pancho. Levantó, levantó, levantó. Bueno. Yema, mostrame el tiempo. No, lo bajó. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Comiste el lazo? Ah, qué pasó. Y bueno, yo ya te dije, tenía un problema de temperatura. 33.1 para Agnarelli. Bueno, Lely, pensamos. ¿Cuál es la pregunta para Agnarelli? Para Agnarelli, 33.7 para Rafa. ¿Quién perdiste? Vos también haces prenda conmigo. Ah, ¿no eres los dos primeros o el tercero? ¿Cómo era el tema? No, los dos perdedores. No, y más, porque viste que mientras estamos hablando, esto cambia en el reglamento. Me dijeron que el tipo no se hacía cuando acá arriba te marcaba más tres o más cuatro. Pero a mí nunca me marcaron y a ver, a última vuelta, me dicen que no se puede cortar por el pianito donde pasa Marmar, que lo viste vos, que estás arriba así, tirando parecido. Dejá de llorar, dejá de llorar, dejá de llorar. Es como Rafa y Furioso, viste, cuando Bregan dice, hey, casi te gano, bueno, tal vale, va. Exactamente. Maxi, creo que vos no tenés que hablar porque vos sos el que más perdiste, así que a vos te gané. Pero más vale, perdí, no lloro, boludo, lo digo, que no creo que me paso, que me caí. Esperen un segundo, Eli Bagnarelli, ahora pensá, porque sos el gran ganador de este desafío y vas a tener que poner la prenda a estos dos muchachos, compañeros, colegas, amigos, como quieras llamarlos. Bien, bueno, la prenda que elegí para los perdedores es que para los perdedores vayan disfrazados de mujer caminando por los boxes. ¡No! Con tacos, pintados los labios, pintados los labios y peluca. ¡Me encanta! No, no, peluca no, peluca no, porque la van a reconocer, con el pelo cortito así, con el degradé, todo como si se cortan el pelo, así. ¡Quizadito los ojos! ¿Sabes el caso o no? Para taparse. ¡Me encantó! Son unos genios, fue una manera de divertirse un poquitito, joder un poco, que es la gracia de, digamos, estamos en cuarentena, pero podemos divertirnos tranquilamente, así que, felicitaciones, Lely, nos encontramos, no sé, cuando sea la primera fecha con este desafío. Gracias, Lely. Por favor, gracias a vos, gracias a Emma, gracias a Maxi, bueno, a todo el equipo carburando por haberse sumado al desafío, la verdad que le hemos pasado genial. Y bueno, entreteniéndonos por el momento, quedándonos en casa, así que supongo que ya habrá tiempo para poder juntarnos y compartirlo en pista junto a ustedes nuevamente. Así que le mando un abrazo enorme y un cariño muy grande. Gracias. Dale, Pejo, yo quiero decir una palabra. Dale, el tema. Estuvo muy bueno, me hicieron unas pares de trampas sobre el final, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a terminar segundo, buen inicio de temporada, agradecer a todos los sponsors que siempre están presentes, a Pejo Camps, y bueno, a los amigos Lely y Maxi, que bueno, nos divertimos bastante. Creo que estamos aprendiendo un poco más también, como decía Lely, la puesta a punto de la moto. Este juego es bastante real, nos ayuda mucho a trabajar nosotros también como pilotos, ya que no estamos en actividad. Y fíjate que yo hacía 35, 36 en este circuito y entrenando dos o tres días seguidos, y metiendo una presión entre nosotros, pudimos lograr un 33, que es demasiado, es cinco segundos, la vida real es una vida. Y acá tocando algunos detalles se puede mejorar. Y creo que es muy bueno porque nos ayuda a nosotros como piloto para poder mejorar y bueno, seguir adelante y después, para que esto podamos volcar a la vida real y ir para adelante todo como piloto. Muy bien, Emma, muchas gracias. Maxi, está bien, nos divertimos un poco, esa es la gracia también, un poco de esto, ¿no? No, vale, sin duda. Y comparto lo que decía Emma, está bueno, aparte de divertirnos. Yo creo que, nada, por lo menos este juego, como tiene la posibilidad de tocar la suspensión, un montón de cosas en la moto, nos da experiencia para poder tocarla a la moto de verdad, ¿no? Porque es bastante real los aspectos que hace la moto cuando vos tocás la moto. Nada, y trabajar la concentración también, recién nos veía lo concentrado que estábamos metido ahí en no cometer errores en los kilitos. Encima, hasta creo que es más difícil porque con un jockey tenés menos percepción de lo que está pasando con la moto y el piso. Entonces, está bueno. Así que nada, ahora queda con la cámara bajar el tiempo de Lely. Chicos, los tres son unos genios arriba de las motos en la vida real, son unos genios porque se coparon a hacer esto para que la gente también se entretenga un poco. Fue idea de ustedes, así que les agradezco a ustedes. Vamos a ver qué dicen la gente en los comentarios, así que bueno, yo ahí ya no me hago responsable. Chicos, unos genios, muchas gracias. A la próxima. Un abrazo. A todos, nos vemos.